¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se desvesa el beso? ¿Cómo deshaga un abrazo? ¿Cómo agarra una caricia? ¿Cómo se olvidan tus brazos? ¿Sabes que no es imposible dividir en dos los pasos? ¡Guau! Y repartir el camino sin separar nuestros labios Y repartir el camino ¡Vamos, se pega! Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer Todas las harán otras cosas ¡Yo lo perdí! Vivirás amanecer Entera luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos Como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Como se desvesa el beso ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor Ya tan tatuado Tan difícil Nunca podrás arrancarte lo que te ha dejado Marcado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Volverás a amanecer Volverás a amanecer Te agradecerán otros brazos Vivirás amaneceres Entera luz en tu cuarto Arrumarás mis recuerdos Como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo no me voy a aguantar Tengo que ir a darte un abrazo Porque has cantado mi canción favorita de toda la vida Gracias ¡Qué bonito! ¡Ya lo perdí! ¡Ya lo perdí! ¡Ya, Dios! ¡Hermoso! ¿Cómo te llamas? Juan Esteban Juan Esteban ¿Y de dónde vienes? De Manizales De Manizales, de Caldas De Manizales Oye, pues cantas hermosísimo Oírte es como escuchar un instrumento Una flauta Sí No desafinaste Una nota Perfecto todo Y un sentimiento Ya hubiera yo querido cantar Así como tenía tu edad ¡Qué hermoso! Te felicito Muchas gracias ¿Voy a regresar a mi puesto? Para que no digan que estoy aquí En la depresión Sí, regresa ¡Guau! Yo te digo O sea, las primeras notas que te oí Así en cuanto entraste en la canción Yo te oí Y yo dije Este niño no desafina Ni debajo del agua O sea, eres una cosa sensacional O sea, esa canción es dificilísima Y éramos así de ¡guau! O sea, no se te ha ido ni una Yo no vine solo acá a cantar Entonces también les voy a hacer preguntas a ustedes ¡Ah, bueno, venga, va! ¡Buenísimo! De una vez ¡Buenísimo! Ya estás, ya estás Esta es mi primera audición así como para un concurso Y siempre me dio como mucho susto entrando para acá Así que les iba a preguntar si en su primera audición también les dio tanto susto ¡Uy, sí, horrible! Yo fui alguna vez a algún casting y lo hice fatal A mí los nervios me traicionaban muy feo Me tardé no varias presentaciones, varios años en poderme parar en un escenario como te paraste tú hoy Muchas gracias Yo hice una vez una audición para Los Miserables en Madrid En un teatro para el musical Y este hice la audición y me dijeron Pues sí, eres genial, pero pues eres muy pequeña Y yo tenía 16 años cuando me presenté al casting ¿Miserables? Me pesaron Los Miserables Pues así, así como el título de la obra, así fueron ellos conmigo Y me mandaron a freír espárragos, hijo Pero bueno, mira, me fui muy bien después ¿Es? Ah, sí Se nota, mi amor Ahora una pregunta especialmente para Natalia Ah, bueno Ok Desde siempre eres tan alta O sea, tú dijiste que estás muy chiquita No, mira, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a ser muy honesta Mira, esta soy yo Esta soy yo con tacones, ¿va? Bueno, mira Esta soy yo sin tacones Porque a mí no me da pena ni decir mi edad ni mi estatura Porque a las mujeres tienen muchos complejos Pero mira, esta soy yo ¿Viste que no soy tan alta? Ah, ahora sí Mido 1,73 Que ya está bien ¿Sabes? Que ya en mi pueblo eso ya es una mujer alta Pero mira en tacones como me pongo A que aquí doy miedo Aquí doy miedo, ¿va? Bueno, si me permites me voy y coja otra vez a mi sitio Pero sí, no soy tan alta Bueno, y otra pregunta también para Natalia A ver, dime, mi vida Desde niña y chiquitica también eres tan bonita Ay, pues Fíjate Fíjate Pero a mí de pequeñita me hacían la vida imposible en el colegio Por fea Por boba Por etc, etc Y a mí me hacían bullying Entonces, este No sé Ahora les debe de arder mucho verme aquí en la tele Toda guapa, toda pintada y con tacones Y con tremenda personalidad Yo estoy particularmente emocionado con esta audición Porque aquí este joven ha resuelto cantar mi canción favorita de mi repertorio Es mi canción que yo más amo cantar en la vida Es la que más te gusta Es la que más me gusta Y me emociona muchísimo porque hace algo, ves, que los intérpretes siempre deben hacer Y es que no se parezcan a la persona que originalmente te canta la canción Y eso es lo que más admiro de ti, además de tu afinación, de tu personalidad y de tu galantería, obviamente Sí, sí, eso Me hubiera gustado tener tu voz y tu personalidad cuando tenía tu edad Por eso, para mí sería muy importante y muy especial Poder estar contigo en lo que nos queda de esta temporada Cantar juntos esas canciones y todas las que tú quieras Cántense un pedacito de juntos, ¿o qué? ¿Quieres cantar conmigo? Bueno Bueno, ¿por qué no? Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Cuando dices que te olvidé Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Como se desbeza el beso Como deshago un abrazo Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Y repartir el camino Que canta divino Sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Divino! ¡Divino! Este manizalita nos tiene sufriendo ¡Vente para acá! Sí, qué bárbaro Yo me voy con... Vente para acá, te juro que no me pongo tacones Andrés C.P. ¡Ah, gracias! ¡Estaba cantado! Pues me haces un doble o no Por cantar mi canción Y por venirte en equipo ¡Muchas gracias! Igualmente, que me vaya con él No significa que no vaya a estar con ustedes ¡Exactamente! ¡Ah, bueno! ¡Ok! Con ustedes también ¡Nos vemos en los ensayos! ¡A celebrar con la familia! ¡Chau! ¡Bienvenido! ¡No, mi papá! ¡No, no, no! 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 ¡A ti era, a ti era, a ti era, a ti era! ¡Qué hermoso! Ya vi que se vino conmigo Pero te va a estar coqueteando toda... Pues yo sé Todo el tiempo ¡Qué barbaridad! Ya lo vi ¡No, no! Gracias por ver el video.